En tu libro, Profundizas en la fructosa, un carbohidrato relacionado con el hígado graso. Así que hablemos de esa conexión y de la fisiología que ocurre en el cuerpo al consumirla en exceso. Sí, nuestra comprensión de la fructosa ha cambiado drásticamente en los últimos años. La fructosa, como tu audiencia sabe, es una de las principales moléculas de azúcar. Al combinar glucosa y fructosa, se forma el azúcar de mesa, la sacarosa. Durante mucho tiempo se creía que la fructosa era el azúcar bueno. En resumen, a diferencia de la glucosa, si consumo glucosa y como arroz o carbohidratos, mi insulina se disparará. Mi glucosa aumentará en mi sangre si consumo fructosa pura, que es más dulce que la glucosa, así que en realidad sabe dulce. Si consumo fructosa pura, mi insulina no sube y mi glucosa no sube. Al punto que la Asociación Americana de Diabetes, que no es una organización en la que se pueda confiar por muchas razones, podemos hablar de eso después si quieres, pero solían recomendar que los diabéticos sustituye la fructosa por glucosa y solo come fructosa porque, oye, no afecta tu insulina, no afecta tu glucosa. Es una alternativa segura y sabe dulce. El problema es, fructosa es los mismos. Químicos en la fructosa, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero están reorganizados de forma similar a la glucosa. Aunque son parecidos, el cuerpo los procesa de manera distinta. Casi todas las células del cuerpo pueden usar glucosa para obtener energía. Fructosa ninguna célula la usa, excepto en el hígado, donde se desintoxica la mayor parte de la fructosa en el cuerpo. Entonces, el hígado es un órgano de desintoxicación. Ahí es donde va el alcohol. Cuando bebemos, se desintoxica en el hígado. Y solía ser hasta 1980 que, al dañar su hígado, las personas desarrollaban la enfermedad del hígado graso. Y la principal causa era tener enfermedad del hígado graso. Lo más probable era ser alcohólico o tener enfermedad hepática alcohólica. Se le llamaba enfermedad del hígado graso alcohólico. Y algo extraño ocurrió. Surgió una nueva enfermedad en 1980 que nunca había ocurrido antes. Y hasta el punto, ahora es la enfermedad hepática número uno, la causa número uno de trasplantes de hígado. Pero en gran parte no existía antes de 1980. Y Trott se parece mucho a la enfermedad del hígado graso alcohólico. Hasta el punto que los pacientes llegaban, les diagnosticaban este daño en el hígado. Y el doctor decía, oh, tienes enfermedad del hígado graso alcohólico, necesitas dejar de beber. Y el paciente decía, no bebo, nunca he bebido. Y el doctor decía, claro, pero solo déjalo. Eso generó tensión entre el doctor y el paciente hasta que los niños empezaron a llegar con la enfermedad del hígado graso. Y ellos dijeron, bueno, tienes enfermedad del hígado graso alcohólico. Este es un niño de seis años. Nunca ha consumido alcohol. ¿Cómo puede tener enfermedad del hígado graso? Y de todos modos, descubrieron que la fructosa, al metabolizarse, se desintoxica en el hígado, su principal destino, de manera muy similar al etanol. Alcohol y produce grasa y eventualmente daña el hígado y provoca esta enfermedad del hígado graso. Entonces, ¿qué pasó en 1980 para que la enfermedad del hígado graso ahora sea causada por fructosa y no por alcohol? Porque si ves las tasas de consumo de alcohol, no han cambiado mucho. Son prácticamente las mismas. Pero algo pasó con el descubrimiento de un compuesto llamado jarabe de maíz de alta fructosa. Que es una, es solo una forma de extraer algo del maíz que está hecho de fructosa y glucosa. Es similar al azúcar de mesa, pero no tiene ese enlace químico, pero realmente no importa. Pero lo que ocurrió fue que el jarabe de maíz de alta fructosa se hizo muy común y se añadió a toda la comida chatarra, reemplazando al azúcar de caña. El azúcar de caña es crujiente, se cristaliza y no sabe bien. El jarabe de maíz de alta fructosa se mantiene fluido por mucho tiempo en el estante, como toda buena comida chatarra. Además, está subsidiado por el gobierno, ya que el maíz es uno de los cultivos con costos artificialmente bajos, lo que lo hace económico. Entonces, ¿qué pasó? Todos cambiaron el azúcar de caña por jarabe de maíz de alta fructosa y Coca-Cola, Pepsi. Todas las compañías de refrescos cambiaron al jarabe de maíz de alta fructosa y la comida chatarra simplemente explotó. Y esta enfermedad del hígado graso no alcohólico explotó al punto que ahora cuando alguien llega con hígado graso, no le preguntas si bebió alcohol. Pero el problema es, la mayoría del establecimiento médico aún lo considera de causa desconocida, aunque está vagamente relacionado con el metabolismo. Aún hoy se escucha eso, expertos como Robert Lustig de la Universidad de San Francisco realizaron un estudio prospectivo y controlado con niños sustituyendo y eliminando la fructosa de su dieta por glucosa. Y en cuestión de semanas pudo revertir la enfermedad del hígado graso en estos niños solo eliminando la fructosa. Hay una evidencia tremenda, en mi opinión, de que es causada por la fructosa. Y si quieres, esto se muestra a lo largo de la historia porque el hígado graso no comenzó como una enfermedad. Comenzó como un artículo culinario con el foie gras, que ha existido al menos desde los tiempos egipcios. Cuando los egipcios aprendieron a dar hígado graso a los gansos y si querían hacer eso, no les daban alcohol, no les daban azúcar o glucosa, sino que les daban cosas que tenían una gran cantidad de fructosa. Higos concretos. Y lo mismo, eso es cierto hoy también. No les das proteína, no les das grasa, les das carbohidratos altos, especialmente fructosa. Entonces, de todos modos, esa es una conversación divagante sobre la enfermedad del hígado graso. Y creo que la mentira es que no sabemos qué causa la enfermedad del hígado graso. Y creo que la evidencia es abrumadora y la he citado en mi libro. Estas no son mis ideas. Todo lo que hago es leer la literatura como la interpreto. Pero se debe, en la mayoría de los casos, a la toxicidad por fructosa. Y creo que todos debemos preocuparnos por la fructosa, incluso si no tenemos enfermedad del hígado graso, que es algo de lo que al menos debemos ser cautelosos. Y un último punto sobre la enfermedad del hígado graso. Generalmente, solo se diagnosticaba cuando las enzimas hepáticas, los marcadores sanguíneos del hígado, se elevaban mucho. Con la tomografía computarizada, se puede diagnosticar con una imagen de rayos X. Y un estudio interesante donde escanearon pacientes adultos que venían para una colonoscopia sin relación con la enfermedad del hígado graso. Al revisar sus hígados, descubrieron que más del 50% tenían hígado graso, pero no habían sido diagnosticados. Posteriormente, revisaron los informes de radiología del radiólogo y solo el 10% fueron dictados como enfermedad del hígado graso. Después, revisaron el seguimiento de los informes de radiología y menos de la mitad tuvieron seguimiento del médico remitente. Entonces, aún no está en el radar de la gente. Es un marcador de resistencia a la insulina, enfermedad inflamatoria y salud metabólica. Todo está interconectado. La buena noticia es que, como mencionaste, la investigación del Dr. Lustig es reversible si se detecta a tiempo. Así es. En todos nosotros, con suerte, sí podríamos hacerlo. Y mencioné que no eleva la glucosa. Correcto. Y no eleva directamente la insulina. Entonces, piensas, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, provoca resistencia a la insulina en el hígado. Aunque los cambios agudos no se disparen, la fructosa en sí misma provocará resistencia a la insulina. La fructosa también se convierte en urato, ácido úrico, desencadenante de la gota, y también impulsa el glucocalis endotelial. Revestimiento de los vasos sanguíneos influye en la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Afecta la producción de óxido nítrico que regula esto. Por lo tanto, el azúcar que consumimos en realidad puede impulsar la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, con estos mecanismos. Si te gustó ese clip, vas a querer venir aquí y ver un episodio completo. Nos vemos allá. Si ingiero comida y llega a mi estómago y tracto gastrointestinal, provocará inflamación, ya que es la defensa natural del cuerpo contra sustancias extrañas. La fructosa cuando... La fructosa cuando... La fructosa cuando... Gracias por ver el video.